Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucero Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre las recetas FIT. Ahora en redes sociales es súper común encontrar un sinfín de trucos y recetas que añaden a su nombre la palabra FIT y algunas de ellas las sugieren como recetas funcionales. Es decir, que sólo por los ingredientes son capaces de hacer ganar masa muscular o simplemente ayudar a definir o perder la pancita. Estas generalmente vienen con una lista de ingredientes y si tenemos suerte podemos saber qué cantidades se usaron de cada uno. ¿Funcionan? La realidad es que estas recetas son tan generales como cualquier otra que puedas encontrar en el menú de un desayunador. Es decir, lo que promueve la ganancia de masa muscular no es sólo el que contiene el licuado o el platillo que se presenta. De igual manera sucede con las que ofertan para ayudar en la etapa de definición. Te explico un poco. Cada persona tiene características y necesidades específicas. Estas se derivan de varios factores como peso, talla, estatura, edad, estilo de vida y tipos de actividad por mencionar sólo algunos. El conjunto de toda esta valoración arrojará el consumo energético que servirá como base para un individuo en cuestión y de ahí se ayuda a realizar los ajustes necesarios para poder ayudar a llegar a la meta de cada persona con una distribución de alimentos y nutrientes correcto. Y es que no se trata de seguir una dieta o un menú que encontraste en internet o en una revista, ya que seguramente tus necesidades son totalmente distintas a las de otras personas o incluso de la persona que lo promueve. Por lo tanto, deberías de adecuar estas porciones a tus requerimientos y a tus metas y recuerda que estas son individuales y no deben estar establecidas en el perfil de nadie más. Para ello, busca siempre ayuda de un profesional en nutrición. Si tienen alguna duda o algún tema que pueda ser de su interés, pueden hacérmelo saber al 777-531-0853.